Esta noche, llega un grato momento en la ronca, pero en un abrir y cerrar de ojos. Su hijo recibió un balazo en la suela lumbar. Sí, yo sé, yo estaba ahí. Todo se torna frustrante. Su hijo no va a volver a caminar. Una despedida que conmoverá a muchos. Perdóname si la hice sufrir, mamá. Yo lo único que quería era demostrarle que para mí cantar no era ni un pelé. No te pierdas los capítulos finales de La Ronca a las 8 por TVN.